Hoy marca un día muy importante en sus vidas. Con estas palabras, el presidente de la nación le dio la bienvenida en la ceremonia de juramentación a cientos de jóvenes. Entre ellos estaba Mónica. Cuando cumpla mi 18 voy a poder votar y pues se me van a abrir más puertas, más oportunidades. Solo lleva un año en este país, pero gracias a que su papá se legalizó por medio de la amnistía de 1986 y se hizo ciudadano, ella pudo arreglar su residencia. Y para que su futuro sea mejor, que el que nosotros hemos empezado aquí. El futuro de estas personas va a cambiar de manera radical y todo porque tienen en sus manos un documento que por más simple que parezca, les va a abrir miles de puertas. Desafortunadamente, no todos tendrán las mismas oportunidades. Una maestra me decía, oh, ¿tienes papeles? Y le digo, no. Y me dice, oh, por eso nadie te quiere. Daniela tiene la misma edad que Mónica y aunque lleva siete años en este país, aún vive junto con sus padres como indocumentada. Solo su hermana Jackie tiene papeles. Por decir, Jackie tiene todos los beneficios, todo, doctor, tiene dentista, tiene oculista y con Dani no. Por no tener papeles, Daniela tiene muchas limitaciones y la única esperanza que le queda es el saber que no es la única que está en esa situación. No puedas ir a ver tu familia en México, que no puedas agarrar un trabajo bueno porque no eres de aquí. Hilda Gutiérrez, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.